hola amigos de youtube yo soy nico rgt y hoy les traigo un nuevo vídeo para que le voy a compartir pantalla hoy les traigo un nuevo vídeo de promoción de canales espero que les guste y voy a esperar a que a que más gente se esté sumando a esto para poder promocionar sus hermosos canales a ver si se está viendo ok vamos a esperar que alguien nos diga la promoción para esto a ver si se escucha bueno esto aprovecho de decirle para qué aprovecho de decirles para que como es para que se suscriban a mi otro canal que de música música free sin copyright así que ya voy a poner el link y hacer promoción de canales un poco de música y hacer la promoción de canales una persona está visualizando esto ahora a ver que ponga el canal si le mando saludo dale 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 que se prenda a ver quién quién más se conecta para ver este evento quien quiere promoción para su canal espero que me estén escuchando bien aquí soy yo esa sucribanse sucribanse que chupita Ponganme el nombre del canal O pongan promoción Y yo voy a pasar por su canal Y le voy a promocionar Que no sea de minecraft Por favor, porque estoy podrido Con esos canales de minecraft Ya me asquearon Así que la persona está viendo este video Espero que Que comente si le promociono el canal Ahí está, el primero El primero Acá dice JuanPaoXD Hola Vamos a entrar Dice FIFA 16 y más Reque estamos en 2015 Y ya ponía 16 Vamos a suscribirnos al canal También te invito a que te suscribas al mío Si te gusta La promoción que te estoy haciendo Suscríbanse al canal De este loquillo Por lo que veo Sube FIFA Minecraft FIFA Minecraft A ver que más FIFA Minecraft Y eso nomás FIFA Keywords Como todos los top Lo mejor de Minecraft Lo van a ver en este canal Que se llama JuanPap No sé si JuanPap O JuanPap No sé Suscríbanse También te invito a que te suscribas al mío Y que pases Por todo Por todos mis videos También les voy a decir Que si se suscriban a este canal Espere Copyright free No me acuerdo Como era Esperen dos segundos Que Me corrojiste Vegeta 700 Jujua Jujua Acá Vámonos Vámonos Acá No te puedo creer Loco Ahora no encuentro el canal Promo por favor Dice Muchísimas gracias Bueno de nada También si querés ponerme De donde sos Si te mando un saludo Si sos de Argentina Si sos de Brasil Si sos de Bolivia Si sos de Europa Bien careta Bueno me decí Vamos a hacer la promoción A rey Der Rey del Der play Me parece si Koko quiso poner Rey del play O no sé Bueno vamos a hacer la promoción Tiene cero suscriptores No tiene ningún video Por Dios A ver O si No tiene ningún video Bueno suscríbanse A ver si A ver si algún día Sube Algún Como es Algún video Para que se suscriban A su canal Ahora hay dos personas Visualizando este Coso También te invito A que te suscribas A mi canal Y también voy a ver Donde está el otro canal Porque no lo encuentro Así que Ya voy a ver Donde Ya voy a ver La manera Ya voy a ver La manera A ver Life free A ver si encuentro Mi canal Loco Necesito Necesito Encontrar Mi canal Ya lo voy a encontrar Ya lo voy a encontrar A este no se suscriba A este canal Porque este lo tengo Lo tengo Por las dudas Y también subo Como es Promociones Para sus canales Así que Tranquilo que ya voy a hacer Las promociones Estas que siguen Voy a encontrar Mi canal Y Ya les digo Esperen Vamos a entrar A mis videos Promoción Promoción De canal Y 6 Me parece que era La 6 No me acuerdo Una persona Viendo esto Bueno Espero que más gente Se sume A esta propuesta Indecente Acá Lo encontré En la página Número 8 Suscríbanse a este canal Por favor Que acá subo Música De copyright Sin Como es Música Sin copyright Para que subieran Sus videos Les va a gustar Mucho esta música Algunas son conocidas Como este Nick Romero O Tremor Acá de Martín Garrix Y bueno Si se quieren suscribir No hay problema Lo hacen Y Les agradecería Mucho Háganlo Porque Porque los mato A todos No mentira A ver Vamos a ver Si Si hay otro Que quiere Promoción Después El que esté Activo Hasta que termine La transmisión Lo voy a poner En el próximo video Que voy a subir acá Lo voy a poner En chiquitito Acá abajo A los nombres De todos Los que estuvieron Activos En toda la transmisión Así que El que quiere aparecer En el video De este canal Que está muy bueno Va a aparecer Acá abajo El nombre Con el canal O la imagen Que tengan En su canal Va a estar muy bueno Vamos a ver Si estamos dando Si estamos en vivo Porque por ahí Estoy hablando Ah no Si Estamos en vivo Ahora no me aparece Las personas Que me están viendo Así que Muy raro Eso Suscríbanse Suscríbanse A este canal Copyright free Si quieren Ya le paso El link Link A ver si no Este Si Suscríbanse Por favor Suscríbanse Suscríbanse A este canal Si descargan La música Que ustedes Quieran Cual cosa Me avisan Por acá Si les gusta Alguna canción O algo Me lo dicen A mi Y No hay problemas Pero no se Suscriban A este canal Suscríbanse A este canal Copyright free Que acá les pase El link Acá A la derecha Estamos saliendo En directo En directo Tengo Van a jugar Algo Pero no se A que Si me dicen A ver A de que Puedo jugar Tengo Todos estos juegos Counter Strike Night for Speed Sam GTA Halo Minecraft Motos Hamakamout Dead Left for Dead Ustedes me dicen Y yo juego No hay problemas Tengo ganas De jugar Algo Así que Hospital Hospital Soy yo Promoción De canal E6 Suscríbanse Al canal Que les pase Acá Por favor Suscríbanse Que hay Música Sin copyright Para sus videos Por favor Se los pido A ver Que podemos Jugar Vamos a jugar Minecraft Loco Estos van a jugar Minecraft Maldito Minecraft Vamos a jugar Suscríbanse Suscríbanse A ese canal A ese canal Por favor Ahora me Bajo Al minecraft Vamos a poner Copyright Free Start Profile Ahora entramos Y No, no Pero Bueno, ya está Suscríbanse Suscríbanse ¿Dónde dice pantalla grande De la puta madre De la puta madre Bueno, ¿dónde dice pantalla grande? De la cajeta Acá está La encontré Loco Acá está Bueno, espero que se vea Suscríbanse al canal De copyright Free Por favor De que quiera música Sin copyright Acá no sé Qué estaba haciendo Estamos haciendo Una ciudad Con mi hermano Es el hotel Ahí están las casas Bueno, ahí Explotó todo Dale, dale, dale Que hago promociones Que quiera comentar Le promociono El canal Tranquilamente Y el que me está viendo Una masa No sé Quien me está viendo Ahí Pero hay un usuario Viéndome esto Que me ponga ahí Si le promociono El canal De nuevo Vamos si quiere Vamos a seguir jugando A esto Ay, mancraft Mancraft Ay, mancraft Vamos jugando A mancraft Pues Hace una montaña rosa Acá, re loco Jacuzzi Esa Hola, acá la fiesta Permiso Hola, hola Permiso 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 Dale, dale Que promociono Canales Loco Dale, dale Pónganse las pilas Pongan el nombre De su canal Si los promociono Ya me cansé Ya me cansé De este juego Vamos a jugar Algo de tiro Loco Me agarré un hambre Loco Te van a comerme El teclado Suscríbanse al canal De copyright free Por favor Si Si descargan la música Que a ustedes les gusta Bueno, se me cerró El counter strain No sé por qué Acá dice Promo más crítica Promo más crítica Si quieres ver un señor de 50 años creyéndose vlogger Ve mi último video de los peores audiencias Freakler Bueno, te invito a que te A que te suscribas al canal este Que está en el link Acá De copyright free Y después vemos a ver si te hago la promoción No, mentira Señor Dastan Señor Dastan Suscríbanse al canal de FZone4 O Sony4 Tiene videos bizarros Por lo que veo Pero muy bueno Suscríbanse Así que También te invito a que te suscribas a este canal Y a este también de copyright free Que tengo música Sin copyright Para todos los videos de YouTube Que no le va a saltar A usted el copyright Bueno Gracias por Prome 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 sería Así que Suscribite al canal este Por favor Si sos tan bueno Suscríbanse Vamos a poner el canal ahí Suscríbanse a ese canal Por favor Oh, este Polystation Estaba en Mi otro canal También Era En el otro canal Era copyright free Una masa Le mando un saludo A Polystation Mirá Este se llama Señor Dastan Señor Dastan Señor Dastan Cambiame la música Loco Muy bueno Muy bueno Akinator Oh, me hiciste acordar Cap Sos un cap Akinator Vamos a buscar Akinator Vamos a olvidar con eso Cosas que no me gustan De la aplicación Suscribirse Suscribirse Suscríbanse al canal Este por favor Este copyright free Música Sin copyright 100% Para sus videos de YouTube Suscríbanse por favor Y le voy a mandar Salud También Promo Polystation Ya va Para que Quiero entrar Akinator No Akinator ¿Cuál era? No ¿Cómo se llamaba? Ese que te Que era Que le preguntabas Que era un bot A ver Bot Clever Bot Eso Ahí está Ahí está Va queriendo Clever ¿Vos se llamaba? A ver No me acuerdo Ahí está Hola Hola señor Suscríbanse Suscríbanse Loco Suscríbanse Dale que me va a enojar Suscríbanse al canal De copyright free Por favor Ya le paso El link ahí Así que Suscríbanse Ya por favor Te podés Suscribir Al canal De Copyright free ¿Por qué? Ya sé Que Te gustan Ahí Te Pregunto Acaba Pamela Pija No Soy Un Robodot Vos Lo Sos Entonces Que eres Un Humano Si lo Soy Oye Este en cualquier momento Lo tiro por la ventana Quiero que seas un chico Soy un chico Bobo What the fuck Es como el chicle What the fuck Que mierda Estás haciendo Clever Te estás volviendo Te estás volviendo loco Te Te estás volviendo loco Te estás volviendo loco ¿Por qué no te vas a la mierda? Tú te estás volviendo Inicio What the fuck What the fuck Puto Sos un puto Sos un puto Autosan What the fuck A ver Promoción Por favor En mi canal Se sube Minecraft En modo Cinematográfico Cortos Etcétera Si no te gusta Suscribir Si te gusta Suscribite Uh Este también estaba En el otro canal The Copyright Free Suscríbanse A este canal Por favor Por favor Suscríbanse Suscríbanse Gracias a todos Los suscriptores Que se suscriban A Copyright Free Para ver Música Sin copyright Para sus canales Para sus canales Vamos a suscribirnos A este canal Que ya Habré pasado Me parece Si me parece Que pase Sube Minecraft Así que El que le gusta Minecraft Entre al canal De Crafting Pictures Sube cinematografías Eso está bueno Está muy bueno Muy creativo Me tenés Cansado Heredad Argentina Sí Uh Chao Me va a violar Ahora el clever bot A nadie le Importa Entonces Hola Suscríbanse Por favor Al canal De Copyright Free Copyright Free Y la música Sin copyright Para sus videos Así que Acá les pongo Suscríbanse 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 Por favor A ese canal A este canal Que le pongo En este link A ver F son Bueno Oveja Oveja 55 Suscríbanse Al canal De Oveja 55 Yo me voy a suscribir Así que Ustedes También Suscríbanse Vamos a ver Los videos Que tiene La niña Salchipapa Jeje Jeje Juejue Este es un micro Es un micro Suscríbanse Al canal De De Oveja 55 También Suscríbete Al canal De Copyright Free Si no te Suscríbete A este No te suscribas No me gusta Este canal Como me Suscríbete A este Copyright Free Música Sin copyright Para sus videos Promos Soy sub Muchas gracias Pero también Suscríbete A este canal Porque si no Te mato Te mato Te juro Que te mato A este Que estoy subiendo El video No A ver Soy feo Mal Pero no me importa Sos Un Te voy A romper La Cabeza Ah Mira que Que gracioso No puedo Parar Parar De Reír Estar sentado No es gracioso Para mi Tampoco Nadie Te hablo No te Hablé De Inglés Yo Mi nombre Smart Estamos hablando En inglés No sé por qué Si me quiere Hacer una Pregunta No No sé Si yo le Tengo Hacer una Pregunta Pero algo Entiendo Inglés Promoción A ver Quien más 4 Usuales Están viendo Esto DJ Hacker Perú Un saludo Perú De Perú Un saludo Desde Argentina A Perú Dice DJ DJ Hacker Perú Suscríbanse Al canal También Si querés Buscame En Soundclone Personal Esto Buscame Como DJ Había Así Mira DJ Había Fijate En Soundclone Y estoy Ahí Si te gusta Suscríbete También Ahí Y Seguime No Mirá Aguanta Por lo que veo Bueno Sube todos Videos De Música De Éxitos De Todo Lo Mismo Así Que Muy Bueno Muy Bueno Suscríbanse Al canal De DJ Hacker Perú También Suscríbete Al canal De Este Copyright Free Que Subo Música Sin Copyright Suscríbanse Por favor A este Canal Acá Se lo Dejo En la Descripción Suscríbanse A este Canal De Copyright Free Lo Abren Y Ya Tienen El Canal De Copyright Free Por favor Suscríbanse A este Canal Bueno A ver Que Vida Promo Saludos De Argentina Subo Mucho Minecraft De Que Parte De Argentina Sos Yo Soy De Santa Fe Santa Fe Argentina Aguante Lo Argentino No importa Nada Vamos a suscribir Al canal De Brunux Gamer Brunux Gamer Sube Minecraft 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 Sube Minecraft Minecraft Sube De Buenos Aires Una Más Bueno Un saludo De acá Santa Fe Si te Gusta Esto Suscríbete Al canal De Niko RGT Y También Al Canal De Que Está Más Arriba Acá De Copyright Free Que Subo Videos De Música Sin Copyright Para Tus Videos Si Te Gusta Por Ahí Puedes Cargar Alguno Del Toque Perro Bien Flow Bien Caliente Con Los Guacho De Argentino Con El Choripan Ahí La Coca Decime Cuánto Año Tenés Guacho Yo Tengo 17 Estamos Acá Haciendo El Video Con Con Pibes Con Los Pibes Dice DJ Hacker Perú Tilsa Lozano Tú eres Una Envidiosa Alex Private Remix Jaja Groso Decime Cuánto Año Tenés Loco Qué Groso Dice A ver Soy Un Groso Soy Un Groso Aquí Estás Gordo No Soy Gordo Santa Claus De Gordo Si Tenía Que No Sé Que Tenía Que Pero Bueno Que Have You Been All Up Un Film Spanish Este Clever Vos Metada Dice Que No Habla Español Hijo De Puta Aguanta Un Poco Más Te Doy El DNI Ah Pero Decime Cuánto Año Tenés Por Lo Menos Tampoco Te Ve A Tu Casa Violar Aguanta Hoy Hoy se Forma La Eclipse En la Luna Reloc Hablame Español Sorete Sorete Spanish Es de Túpido Que Le Decimo Vos Sos El Estúpido Te gusta Escuchar Anavis ¿Quién Esa? Te gusta Escuchar Cantante Griego Menos No No Suscríbanse Loco Aguanta 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 Yo tengo 17 Así que No 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 Aguanta 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 Falta Un Cordobé Acá Y Ya Estamos Lleno Lleno De Argentino Ey Loco Grunox Gamer Suscribite Al Canal Este Loco Si no Me va a Enojar De Copyright Free Por Favor Ahí te Paso Loco Ahí te Paso El Link Suscribite Me Rescato Con el Tinte De la Guacha Abajo El Puente Ey De una Guacho Ahí Se juntan Los Pibes Se juntan De los Buenos Ahí Guacho Ya ve Ahí Se juntan Unos Re Vino Una Re Gaseosa Y Ya Estamos Pa Toda La Noche Re Negro Me Tenés Cansado ¿Eres De Argentina? Si Yo Si Pero Me Acaba Decía Hace Diez Minutos Que Era De Madrid Y Ahora Eres México Te Mudaste Le voy a Poner No Nací En México Nadie Te Pregunto Nadie Te Pregunto No Voy a Matar A Este Clever Bot Que Trabaja Trabaja Amigo Ya Está Malito Ok Pero Soy Humano Nadie Te Pregunto Acaba De Preguntar No Mentiroso Le voy a poner Pero La mentirosa Soy mentiroso No Mentirosa Si me has dicho mentira 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 que sos chica Si Hombre No estoy En mi computadora Lo voy a matar Este Con el Con el De la Criti Le compre A mis 23 Hija La quinta Vite En plan Nuevo De una Guacho De una No Compramos Te compras La casa Con 23 Hijo Ahí La ponés Y ya está Con el plan Nuevo El plan Social El plan Coger Y te doy Plata Loco Suscribete Al canal Este Porque me Enojada Loco Yo veo Que no Te estás Suscribiendo Y te rompo La cabeza Mirá Que no Hay Más Vino Si Te saco El vino A ver Te saco El vino Al 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 Pibe Me saco El vestido Ah bueno Me dijo Si saca El vestido Sacate Sacate Todo Clever 18.176 Personas Hablando A ver A ver Que más Más Mensaje Y con la Nueva De la Criti Yo también Tengo La Nueva De la Criti La quise Desbloquear Y se me Rompió Todo A ver A ver Se pasa A ver Se pasa Suscribanse A este Canal Por favor Loco Por favor Me suicida Acá En vivo Loco Suscribanse 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 Encima Cobro 10 Loquitas Por mes Con la Asociación Suscribanse Loco Vamos a hacer Spam Suscribanse Oh Gracias Gracias por Suscribirte Bruno Gamer No sé Si se suscribió A este Canal O al Otro A ver No No Me está Mintiendo Me está Mintiendo Yo le rompo La cabeza A este Yo le rompo La cabeza A este Le rompo La cabeza A ver Le rompo La Cabeza Dale Vení Que puto Que agita A que te la comis Si Me la como A tu hermana ¿Crees caníbal Acaso? No ¿Por qué quieres El pie De las mujeres? No Me suscribí a uno Gatito No loco Suscribita Mío Suscribita Mío Loco A este Que es Copyright Free Por favor Por favor Suscribita A este Acá está El link De la Descripción Del video Vamos a poner Acá Loco Suscribanse A este Canal Suscribite Música Sin Copyright Suscribanse A este Canal Por favor De música Sin Copyright Por favor Al tuyo También Gatito Una Más Ya Estamos Món Ya Tomo Cerrame la puerta Por favor Cerrame la puerta Más Porque te rompo La cabeza Dale Vení para acá Ya Dale Que te rompo La cabeza Le pinto La negra A mi vieja Loco Pinto El sueño Loco Gracias Por suscribirse A mi canal Loco Copyright Free Daré Un pastel De manzana Dale Que tengo Hambre Bien Y apagalo Y apagalo ¿Cómo era? ¿Cómo era? Por acceptable ¿Pero Un pastel Un pastel Un pastel Naper Un pastel Un pastel Un pastel D月 No, no se puede No, no, no No, no, no No, no, no Por favor, se van callando Se pudre todo Promoción A ver Ya me suscribió y ya me promo Bueno, ya, para, para, para Para que le hago promocionete Vamos a suscribirme al canal Pain ¿Por qué es eso? No Estamos en vivo Se me cortó el internet Ahí está Ya me suscribí, hazme promo Hazme promo Estamos en directo ¿Veis? Paineru Showtovercraft HD Nombre más largo, novio Suscríbase al canal también Suscríbete al canal Este de CopyRefree que está acá en la descripción Hazme promo Elvis789 El logo tiene mil suscriptores Suscríbase al canal de este También suscríbete a este de CopyRefree, por favor Si te gusta, cargarte alguna Señor Espantapájaros Hola, Dila Hola a todos Hola, hola, hola Por lo que veo tiene todo video de peleas WWE Señores Pantapájaros Hola por dos Dark Nero Te invito a que te suscribas al canal Este de CopyRefree Música Sin CopyRefree para tus videos Entras acá Y te va a llevar a esta página Y acá Y está lleno de videos de De música Sin CopyRefree Para tus videos Señores Pandapájaros Ah, también Síganme en En Twitter Espero que me sigan El que me siga Va a aparecer acá Así que Por favor Si también quiere promoción Me van a aparecer acá Así que Ponen Arroba CopyRefree Free Ar Si quieren Yo se los paso Por el video Está Síganme en Twitter Hay que Subo Una nueva canción O algo Del otro canal Ya la Ya Si alguien quiere Torrear a los de Xbox Otra compañía Aquí está Delcai Bueno Dale Yo te espero Todos Señores Pandapájaros Alguien que me siga En Twitter Por favor Arroba Copyright Free Ar Pero no te Suscriba a este canal Por favor Suscribite a este Acá dice Suscribite Música Sin copyright A este canal Por favor Por lo que veo Le gusta Marvel Marvel Hulk La hormiga Atómica Comics Bueno Toda la onda Esta Así que Síganlo a este Y suscribanse al canal Ya amigo Ya amigo Ah pues Suscribite a este canal Loco A este canal Bueno Dale Pero seguime Si no me enojo Pongan Pongan Recibir Todas las notificaciones De este canal Así Pongan Así Cuando Suba Un video Aparece A usted Ahí Cerca De su canal También Síganme En Twitter Arroba Copyright Free Argentina Arj Síganme 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 Componete Twitter A ver A quien le gustan Los cómics Y si se suscriban A mi canal Yo me suscribo A suyos Dale loco Síganme En Twitter El Twitter Acá Y Acá está El canal De Copyright Free Y si también Quieren Entrar A la página Acá Se van Acá En el Banner Y acá Lo tienen Dele me gusta La página Si Dele me gusta Dele me gusta En Twitter Acá está En la descripción Copia esto Y lo pego Acá En el Buscador Así Copyright Free Arre Que es Argentina Así que Seguime En Twitter Señores Pantapájaros Así que Eh Así que Si Dele me gusta Señores Entendamos Sus Aquí En Twitter es así Si querés te lo paso Meta loco, dale, síganme en Twitter Síganme en Twitter, síganme en Twitter Hace poco hice el Twitter este Dale, que quiera promoción por favor En la descripción En el lado derecho pone Quiero promoción y le hago la promoción Tengo nuevos seguidores Señores pantapájaros Ahí está Mirá loco, loco partió Re loco Gracias, gracias, gracias Buenas señores pantapájaros No me acuerdo No me acuerdo que me Dale loco, síganme en Twitter De nada De nada Dale, dale, síganme en Twitter por favor Twitter acá Promo rey del play No tiene video, así que no sé qué promoción Que hay que hacerlo Pero suscríbanse al canal igual Síganme en Twitter Síganme en Twitter, síganme en Twitter Loco, dale Marco Marco No amigo a ti Por favor Un saludo Gracias por suscribirte Me falta ponerle información acá A ver Síganme en Twitter Por favor Arroba Copyright free A R Suscríbanse al canal Gracias De nada Señores pantapájaros Un saludo Bueno, suscríbanse al canal, suscríbanse a este canal de Linicotrgt, y también suscríbanse al canal de música sin copyright, acá en la descripción del video, si quieren poner música sin copyright en sus videos, los invito a que pasen por ahí, también hay quien me quiere seguir en Twitter, copyrightfreear, así que bueno. Síganme en Twitter, loco, dale, dale. Ya, Crafting, ¿qué pasó?, Crafting, ya te hice promocionado, Crafting Picture, sube ese, cinematografías de Minecraft, me parece, muy bueno, así que pasen por el canal de Linicotrgtgt, también suscríbete a mi canal, se escucha mejor ahí, hola, 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 también suscríbete al canal, este en la descripción del video, copyrightfree, de música sin copyright, también sígueme en Twitter, copyrightfreear, seguirme acá, está, mira, Twitter, 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 dale, 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 dale que ya corto el video, sígueme en Twitter, en Twitter, sígueme en Twitter, también el que tiene Skype, si me lo quería pasar, yo lo agrego al Skype, y mejor todavía. No, 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 no ¿Algún tema de terror del que podría hablar? A ver, decime cuál. Suscríbanse a este canal que está buenísimo, por favor. Miren qué lindos videos. Suscríbanse a este canal, denle me gusta a todo. ¿Algún tema de terror del que podría hablar? Me parece que no. Si querés, decime uno y hablamos. ¿O no? Suscríbanse al canal de CopyRefury, por favor. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Seguidme en Twitter. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbanse al canal! ¡Suscríbete! 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 al otro canal este de música sin copyright y seguime en twitter todo eso tenés y ya ya estás ahora me sigue en twitter el blog ya estás, soy feliz ya me sigue en twitter me sigue en twitter me sigue en twitter dale dale que hago promoción dale apúrense ok dale apúrense me sigue en twitter me sigue en twitter me sigue en itplexa ya está PROMOTEBRICK2 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 Bustillos Siganme en Twitter chicos Acá en la descripción del video está el Twitter Y acá el otro canal de música sin copyright Siganme en Twitter TheFrick02 Siganme en Twitter Acá en el otro canal de música sin copyright Lo tienen acá En la descripción del video Dale, dale loco Seguranse a este canal Copyright Free Música sin copyright Para su video de YouTube Yo me suscribí también a sus canales Está bien, está bien Espero que el Zoom valga la pena Y seas activo Claro, papá Dale, dale, dale Promoción, promoción A verificar que sí se suscribí al canal este No sé Suscríbanse al canal Suscríbanse al canal Copiarre Free Sígueme en Twitter Sígueme en Twitter No sé por qué tarda un día Ver los Zoom Verlos en el canal Sí, una No sé Una verga Este YouTube Promoción Colco YouTube Suscríbanse al canal Loco Dale que le falta Poco Para llevarlo a 200 Segueme en Twitter Colco Vamos a mover el Twitter A ver Mira lo hice Dale loco Suscríbanse al canal este Suscríbanse al canal este De copyright Sin Música sin copyright A este Comparten el video para sus promos Promo Repint Nf 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 No lo puedo seguir No sé por qué Ya se suscribió Federico Bustillos Ahí está Siguiendo Síganme en Twitter Loco Dale Dale Batalla de niño Rata Tienen que recargar Las páginas Más Sí Yo las recargué Por eso Tres seguidores Tengo Esa Ahí está Ahora Así me aparece Ahí está Sigo Federico Bustillos Ahora sí Ahora sí Así que apenas Suban música La subo Ase de Twitter Entonces Ustedes Saben La pueden Descargar O Sé lo que quieran Suscríbanse Al canal De Sonic De El Shock De Sonic Al canal De Sonic Rec Negro Y De Sonic De Sonic Paco De Sonic De Sonic perfecto tengo un hambre y una sed, loco no se crean si el canal este por favor suscríbanse al canal este por favor música sin copyright por favor suscríbanse o la dice burundanga burundanga seguime en twitter burundanga seguime en twitter seguime en twitter suscríbanse para más prom Marcar como Siganlo en Twitter y como Vamos a ponerlo como moderado Ahí está Ahí está como moderado Puro Anda, me sigue en Twitter Pone tu Twitter en tu canal de YouTube Acá está el Twitter No, es para ti brother No me hagas eso Te puse como moderador Suscríbanse al canal este por favor Oli Melani Gamers Tenemos casi los mismos La verdad que sí Bueno chicos Tenemos una chica En el canal Suscríbanse Al canal de ellos Ahora puedo pasar de 2 suscriptores a 20 Síganme en Twitter Loco Dalí Oh yeah Ok no Tengo novia Bueno me la agarro para mi Que no tengo novia Así que Dale loco Síganme en Twitter Que novia Ya no, 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 no. Y ya está. Síganme en Twitter, loco de Alir. Melanie, decime de dónde sos. Si sos de Argentina, de qué país. Estamos conectados a la 3 y 20. Se llama Sexy. A ver si no tiene Twitter, me parece así. No, pone el Twitter. Pone el Twitter. Melanie, seguime en Twitter, loco. ¿Qué pasó en mi Twitter? Twitter. Acá son las 1 y 20. What the fuck? Síganme en Twitter, loco de Alir. Cinco seguidores. Ahí está Melanie, me sigue en Melanie. Gracias por seguirme. Acá en mi país son las 3 y media de la noche. Verán y suscríbete al canal de... De acá, música sin copyright. Te le agradecería mucho. Si quiere poner alguna canción en tus videos. Acá tenemos música sin copyright. Gracias. No. Te le agradecería mucho. Me siguemonó. No. ¡Gracias! Como se llama la canción de fondo, no la tengo, pero solo dice el... Ah, esta. Astronomía. Esta decía o otra, no sé cómo que era. Ah, esta la muestra de nuevo. 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 Pinto el sueño, me parece. Ah, esta la muestra de nuevo. 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 Ah, ha, esta la muestra de nuevo. Ah, esta la muestra de nuevo. Ah, esta la muestra de nuevo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. Hola, soy RENTIJ, soy RENTIJ OMEGEN, seguidme en Skype, en Twitter, en todas las redes sociales, Federico Bostillos, un saludo. No sé, ¿cómo se hace un grupo? A ver, añadir, crear una grupa. Grupa vacío. Grupa. Grupa. Joe Towers. Grupa. Blessed falar. Just to. Tu person. A ver, ahí hay personas Sonic Melody Federico Gostillos Añadir a grupo Comunidad RGT Esa está buena Me gustó, me gustó Me aparece Sonic hablando Ahí está Ahora ya estamos todos unidos Escuchen esta música Es la que va a pasar Ahí está Monkey Ah, no le salió el emoticón A ver Comunidad A ver que no salió Perdón OMG Tsunami Síganme en Facebook, en Twitter, en Instagram, todo, todo, todo. Miren. Manten saludos, manden saludos, dale, dale, dale. Manten saludos, dale. Manten saludos, dale. Manten saludos. Manten saludos. Manten saludos. el equipo de mañana jugamos en minecraft tipo la tarde bueno después vemos por skype aquí ahora yo igual le voy a avisar por acá de skype le voy a decir aquí ahora jugamos abro el server de amachi y jugamos todos juntos cerramos eso, si quieren acceder al canal por favor de copyright free en la descripción del video, aca gracias a todos mis amigos a melanie a federico a sonic y ya soy red red saludos nico un saludo para federico botillos federico botillos ok 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 bueno chino se copen saludos para sonic el moderador hoy vamos a ver y ya está y ya está y ya está i no sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mejora el audio, please Está muy mal Muy mal Pago con viso Ah, bueno Mastercard Visa Ah, bueno, bueno Mañana yo le aviso Y mañana jugamos a la tarde Sí, vamos a jugar todos Jugamos un survival Dos contra dos El que termina primero muere Pierde Mundo abierto hago yo Y la hora de chau Y la hora de chau Y la hora de chau Gracias. Gracias. Gracias.